Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí Yo era ciego y ahora veo la luz, la luz gloriosa que me dio Jesús Nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado En la noche oscura y en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará Nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado En la noche oscura y en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí Yo era ciego y ahora veo la luz, la luz gloriosa que me dio Jesús Nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado En la noche oscura y en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará Nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado En la noche oscura y en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí Yo era ciego y ahora veo la luz, la luz gloriosa que me dio Jesús Nunca, 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 nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado En la noche oscura y en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará Nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado En la noche oscura y en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará Y nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca, nunca me ha desamparado En la noche oscura y en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará Y yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí Yo era ciego y ahora veo la luz, la luz gloriosa que me dio Jesús Nunca, 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 nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado En la noche oscura y en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará Y nunca, 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 nunca me ha dejado, nunca, nunca, nunca me ha desamparado En la noche oscura y en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará Bendito sea, Jehová en la roca, por toda la eternidad Esconderé hoy mi refugio, eres tú, bendito Jehová En tu palabra yo esperaré, y mi confianza en ti morré Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén Bendito sea, Jehová en la roca, por toda la eternidad Me esconderé hoy mi refugio, eres tú, bendito Jehová En tu palabra esperaré, y mi confianza en ti pondré Oh gloria, oh aleluya, amén, amén, amén Bendito sea, Jehová la roca, por toda la eternidad Esconderé hoy mi refugio, eres tú, bendito Jehová En tu palabra esperaré, y mi confianza en ti pondré Oh gloria, oh aleluya, amén, amén, amén Bendito sea, Jehová la roca, por toda la eternidad Esconderé hoy mi refugio, eres tú, bendito Jehová En tu palabra esperaré, y mi confianza en ti pondré Oh gloria, oh aleluya, amén, amén, amén Alguien está aquí, yo sé que es Cristo, alguien está aquí, yo sé que es el Señor Puede bautizar, yo sé que es Cristo, puede bautizar, yo sé que es el Señor Yo siento en mi ser, a un piso de poder, yo siento en mi ser, al Espíritu Santo Yo siento en mi ser, que ángeles del cielo, acampan a mi lado y me ayudan a vencer Yo siento en mi ser, a un piso de poder, yo siento en mi ser, al Espíritu Santo Yo siento en mi ser, que ángeles del cielo, acampan a mi lado y me ayudan a vencer Alguien está aquí, yo sé que es Cristo, alguien está aquí, yo sé que es el Señor Puede bautizar, yo sé que es Cristo, puede bautizar, yo sé que es el Señor Yo siento en mi ser, a un piso de poder, yo siento en mi ser, al Espíritu Santo Yo siento en mi ser, que ángeles del cielo, acampan a mi lado y me ayudan a vencer Yo siento en mi ser, a un piso de poder, yo siento en mi ser, al Espíritu Santo Yo siento en mi ser, que ángeles del cielo, acampan a mi lado y me ayudan a vencer Yo siento en mi ser, a un piso de poder, yo siento en mi ser, al Espíritu Santo Yo siento en mi ser, que ángeles del cielo, acampan a mi lado y me ayudan a vencer Y alguien está aquí, yo sé que es Cristo Alguien está aquí, yo sé que es el Señor Puede bautizar, yo sé que es Cristo Puede bautizar, yo sé que es el Señor Yo siento en mi ser a un Cristo de poder Yo siento en mi ser al Espíritu Santo Yo siento en mi ser que ángeles del cielo Acampan a mi lado y me ayudan a vencer Yo siento en mi ser a un Cristo de poder Yo siento en mi ser al Espíritu Santo Yo siento en mi ser que ángeles del cielo Acampan a mi lado y me ayudan a vencer Yo siento en mi ser a un Cristo de poder Yo siento en mi ser al Espíritu Santo Yo siento en mi ser que ángeles del cielo Acampan a mi lado y me ayudan a vencer Yo siento en mi ser a un Cristo de poder Yo siento en mi ser al Espíritu Santo Yo siento en mi ser que ángeles del cielo Acá van a mi lado y me ayudan a vencer Yo siento en mi ser un piso de poder Yo siento en mi ser al Espíritu Santo Yo siento en mi ser que ángeles del cielo Acá van a mi lado y me ayudan a vencer Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apoderate de ti Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apoderate de mí Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Si tú te apoderas de todo mi ser Con toda mi alma yo te alabaré Si tú te apoderas de todo mi ser Con toda mi alma yo te alabaré Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Y apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate de todo mi ser Si tú te apodérate, apodérate de todo mi ser Con toda mi alma yo te alabaré Con toda mi alma yo te alabaré Si tú te apoderas de todo mi ser Con toda mi alma yo te alabaré Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Si tú te apoderas de todo mi ser, con toda mi alma yo te alabaré Si tú te apoderas de todo mi ser, con toda mi alma yo te alabaré Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Si tú te apoderas de todo mi ser, con toda mi alma yo te alabaré Si tú te apoderas de todo mi ser, con toda mi alma yo te alabaré Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Si tú te apoderas de todo mi ser, con toda mi alma yo te alabaré Si tú te apoderas de todo mi ser, con toda mi alma yo te alabaré Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Aleluya, bendito sea nuestro Dios